¡Suscríbete al canal! Y tengo este vasallo que le he estado dando vueltas y quizás no compensa tanto tenerlo como vasallo porque cada vez que me uno de una guerra me arriesgo a que se me revele y me conquiste territorios de por aquí. Entonces, en este capítulo voy a empezar por esta zona de aquí. Me preocupan los Ostrogodos así que lo que voy a hacer es unirme a una guerra contra ellos. Como están aquí los unos, amiguetes míos, vamos a ofrecerle unirnos a la guerra y a cambio vamos a ver si consigo que se unan ellos contra los Longobardos o contra los Sassanidas. A ver... Con los Sassanidas no. ¿Si he quitado los Longobardos? No. Oh, pero... Si hago un Ostrogodos Longobardos... Ah, no. Pues entonces me han puesto que sí, ¿no? Ostrogodos moderada. Me he añadido los Longobardos. Baja. Ah. Vale. Quitamos estos. Y vamos a ver si puedo conseguir un pago aunque sea de 300. Vale. Perfecto. Ahora nos deberíamos llevar mejor con ellos. Bueno. Va mejorando. Y vamos a... Reclutar esto. Tendremos aquí 12 unidades. Más las 4 estas de aquí de la guarnición. Y con eso vamos a atacar a esta gente. Vamos allá. Espero que me salga bien porque si me sale bien por fin podremos haber aniquilado a los Ostrogodos. A no ser que tengan algún otro ejército por ahí, que creo que no. Y si lo tienen, pues la he liado. Así de claro. Pero vamos, que me tienen bastante cansadito con... Con el tema este de estar aquí siempre en mi frontera. Y quiero poder destinar este ejército a algún otro sitio. Así que... Pues nada. A ver. Esta vez la línea principal van a ser estos. Mientras que estos serán flancos. No, de hecho... Estos serán en línea principal. Estos no. De tal manera que lo haré así. Y así. Más o menos así será el grupo principal. Bueno, no. Sí, los vamos a poner así como grupo. Vale. Aquí vamos a poner a este más bien así. Más compacto. Y vamos a poner toda esta gente. Así. Dejaremos un hueco para el tercer arquero que vendrá como refuerzo. Y este otro, pues bueno, lo pondré más bien en este lado. Y esta caballería detrás. Bueno, pues empezamos así. Y pues me esperaré a que lleguen mis refuerzos. Ahí están. Vale. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues estas tropas van justamente delante de las hachas. Estos arqueros los pongo aquí así. Y esta caballería la pondremos junto con esta. Y haremos otro grupo. No, estos de aquí. Tienen que ser así y así. Y estos también los pondremos a esto, por si acaso. Ahora dejamos que esto avance. Y ellos parece ser que no vienen. ¡Eh! Ah, están muy cansadas. O sea que de ahí le puedo sacar provecho a que estén muy cansadas. Vale. Bueno, vamos a intentar hacer eso. Bueno, estos que se pongan en fresca, ya está. Vale. Pues bueno, vamos a mover esto. Estos dos los vamos a añadir al grupo 1. De tal manera que si yo moviera esto así, pues se lo colocan perfectamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a avanzar así. Las caballerías que vayan más despacio. Se lo tomen con calma. Porque además las caballerías las voy a esconder aquí. Junto con estos que también los voy a esconder aquí. Vale. Dejamos reposar a las tropas, aunque se han mezclado un poco raro. Básicamente bastante raro. No sé qué puñetas han hecho. Así está un poquito mejor. Vale. Creo que ya han descansado. Sí, están todas en fresca. Ah, no. Falta por llegar el general. Vamos a quitarle testudo mientras... Mientras que esto... A ver. Bueno, vamos a empezar con la táctica habitual de hacer que el enemigo se gaste toda su munición. Y lo vamos a hacer con estos lanceros. Así que nada. Avanzaremos un poquitín más la formación, tal como está. No. A ver. Estos de aquí. Que se queden quietos. Vamos a mover esto. Hasta aquí. Entonces estos de aquí. Así más. Así. Y este... Pues que avance con todo el huevo. Venga. Vamos para allá. ¿Qué tan cerca me he quedado de sus ataques? Bueno. Aún me faltaba. Vale. Pues vamos a avanzar. Vamos. Haremos a los dos. A ver si se repartirán un poco los daños. Y vamos a ponernos... Y vamos a ponernos... Y vamos a ponernos... Así. Ojalá me sobrevivan. Creo que estos no tenían mucho ataque a distancia. Daño de proyectiles 38. Y los míos... También. Pues lo mismo. Ala. En testudo que están. Uf. Vienen hasta aquellos. Ah no. Pero esos no dispararán parece ser. Pues nada. Que se vayan gastando los proyectiles. Una vez se los hayan gastado. Pues ya iremos... Intentaremos montarles aquí una formación en condiciones. Y atacarles. Creo que estos dos serán la clave. Con su ataque super potente. De furor. Parece que aguantan bastante bien estas tropas. Mucho mejor que... Que el que teníamos anteriormente. Que eran los... Eh... Tropas asociaciones paletinas occidentales. Los otros que eran. Bueno no sé. Pero sí, sí. No muere ninguno. Y ya se ha fundido toda una... Toda una tanda de munición. Una de sus unidades. Y otras tres se han gastado la mitad. Bueno, bueno, bueno. Lo malo serán estos tres. Que esos tres los tendré que pillar con caballería sí o sí. Uf. Me preocupan un montón las tres unidades. A ver si le consigo también pillar a su general. Eso sería lo mejor de lo mejor. Venga va. Fundíos ya la munición. Malditos. A ver. Que no hay manera. Como tienen obstáculos delante. Pues claro. Lo bueno es que estos no están recibiendo daño. Y estos son bastante potentes. Aunque ya veréis. Cuando pasen unos cuantos turnos. Y puede tener legios comitatenses. Y serán todavía mejores. Y más chulo el dibujo de aquí. ¿Por qué no? También tiene su importancia. Que los dibujos sean chulos. A ver. Vamos a ver a estos aquí recibiendo flechazos. ¿No? Hemos visto morir a uno. Uf. Están muriendo unos cuantos ya. Ahí con los escudos parándolo todo. Entre que el enemigo falla. Y que los nuestros paran las cosas con sus escudos. A ver. Esto te aumenta. Más 50 de probabilidad de bloqueo de proyectiles. Si ya de por sí tenían bloqueo de proyectiles por lo que fuera. Pues ya. Sí, sí. Ya de por sí lo tienen eso. Pues. Ya ni os cuento. Esto bloquea proyectiles que da miedo. Vale. ¿Y este qué? Sigue disparando, ¿no? Pues ya te cansarás, amigo mío. Vale. Luego están esos honderos. Que también sería interesante. Hacer que se gasten su munición. Ahora todo esto realmente solo les servirá para atacar cuerpo a cuerpo. Y en cuerpo a cuerpo apenas tienen nada. Es decir que no son peligrosos. Vale. Ya se han quedado sin munición. Me pondré al alcance de aquellos. A ver. A ver. A ver. Poneos. 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 Estudo. Venga, venga, venga. Que os matan. Que os matan. Corre, 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 corre. Venga. Todo el mundo a sus puestos. Vale. Creo que están ya todos bien puestos con los escudos. Ahí, ahí. Ahora, ahora. Pues me han muerto seis con la tontería en el intentar que estos se gasten la munición. Pero bueno. Este yo creo que lo podré tirar para atrás pronto. Y podrán ser la línea principal, que es también una cosa muy interesante. Siempre con apoyo de estas dos unidades de hachas. Y ya veremos estas de aquí como lo hago. Luego esto, que intentaré, pues con estas tres unidades especiales, enganchar su general. Será una tarea difícil, pero muy, muy importante. Pillar su general. Uf, van a tardar la vida, ¿eh? ¿Y esto qué debe ser? Que tienen tropas muertas. Debe ser por el invierno. O sea, que en realidad por eso tengo cierta... Cierta ventaja. Les han muerto unidades. O sea, que se han hecho fuego amigo encima. A mí me han muerto trece unidades en total. Que son las trece de los lanceros estos. Mientras que a ellos... Les han muerto... Vamos a ver... Diecisiete. Pues bueno. Más de los suyos que de los míos. ¿Cómo vais de munición? Nueve todavía. Madre mía, madre mía. Vamos a enfocar aquí a estos. Están recibiendo flechas que dan miedo. Mira cómo tiemblan. Es que han pedruscos. Están preparados para lo que venga, ¿eh? Aquí viene una carga de caballería y se la comen con patatas. Naturalmente aquí la bandera... Bueno, el símbolo de la legión. Los ángeles. Pues bueno. A ver. Bueno, de nueve hemos pasado a seis. Venga, va. Germánico, ciento cuarenta y nueve. Anda que no me iría bien ni nada tener aquí... Una unidad de... ¿Cómo se llama? De una gross. Para dispararle al general mientras. Lo bueno es que esto baja la velocidad de carga y la velocidad. Es decir, que si con estos me llegaran a enganchar a mis caballerías, me las harían mover más lento y me las podrían pillar. Sin embargo, si les hago gastar a la munición, pues bueno, es un riesgo que me evito. Su unidad más, más, más peligrosa... Bueno, de hecho tienen dos. Una es esta. Son muy tochos estos. Y la otra es esta. Por la cantidad de daño que hace con sus proyectiles. Bueno, básicamente me puede reventar una unidad de caballería completa solo con esto de aquí. Sin despeinarse siquiera. Y bueno, luego estos tres forajidos que también, como te enganchen, también te destrozan. Venga, va, que ya solo les queda uno. Uno. Por ahí un pájaro toda pastilla. Y... Ya está. Vale. Quitamos los testudos. Y vamos a poner las tropas tal que así. A ver. Y estos... Ah, sí. Un poquito más. Ah, sí. Mi general también. Aquí al medio. Estos en testudo. ¡Eh! ¡Yep, yep, yep, yep! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Venga, estos... Cuidado, 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 que me hago fuego, amigo. Para atrás. No disparéis. No disparéis a no ser que yo os lo diga. ¡Malditos! A ver, no, así. Así está bien. Quietos. Tú, quieto también. Así estáis bien. Vamos a poner un momento estando espacio. Que me quiero traer ya estas gentes de aquí. Las caballerías por este lado. Y estos por aquí. A estos los quiero en testudo móvil. Y estos se han movido demasiado. Ahora vamos a traer para acá al general. Y a estos. Vale. Me estoy comiendo proyectiles de los suyos. Así que... Vamos a venir por aquí con estos. Por aquí con estos. Y estos los traemos para acá. Muy bien. ¡Hola! Pero, ¿y esos proyectiles? Ah, son de esta gente. ¡Uf! Madre mía. Vale. Meteremos aquí un poco de ataque. Me muevo por aquí. Estos que se retiren del todo. Me voy. Pongo esto en cámara lenta un momentito. Vamos a plantarles aquí defensa a todo el mundo. Y a mandar al general al ataque. Ahora quiero que estos tres... Disparen allí. Y estos también. Y estos los quiero aquí al ataque. Con esto. Y estos los quiero... Ah, sí. Vale. Ahora quiero a estos. A por sus bichos estos de aquí. Y estas caballerías... Las quiero aquí. A ver si este aguanta lo suficiente... Para que lleguen. Mientras tanto... Vamos a dispararle aquí a estos. Estos vamos a hacer que huyan de nuevo. Muy importante. Vamos a matarle aquí a estos. ¡Tú! Dale ahí. Vale. Las caballerías están muriendo. Eso es bueno. Y vamos a traernos a estos hachas para aquí. Que se me habían olvidado. ¿Dónde está mi general? Vale. Lo tengo aquí. Es importantísimo este general. Venga. Tú aquí. Tú aquí. Y tú monta una guardia así. Vale. Perfecto. Ahora. Todas estas unidades... ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues estas dos. Moverse hacia este lado. Uf. Madre mía. Eh. Me las han pillado con hachas. Me voy. Vale. Estos ya se están moviendo. Los del 3 los quiero... Pues eso. Estos dos. Hacia este lado. Estos también por aquí. Y los otros... Los quiero... Disparando ahí. Vale. Estos que vengan para acá. Y estos que la vengan a liar aquí. Venga. Tú. Para acá. Y con ataque. Estos para aquí. Y estos para aquí. Estos que disparen allí. Modos caramuza. Sobre todo. Estas tres unidades. Sí. Ahora tienen que tener modos caramuza. Y... A ver, a ver, a ver. Uf. Mierda, mierda, mierda. Tú. Para acá. Tú sin modos caramuza. Venga. Con dos huevos. ¿Qué? ¿Me los cargo? No sé. Pero a ver si aguanto lo suficiente como para cargarme a su general. Venga. Dale a su general ahí. Vamos a meter aquí al mío. Y así. Y estas unidades... Que disparen a estos arqueros. Vale. Que monten un testudo primero. ¿Dos estos qué? Venga, venga, venga. Venga. Mis dos caballerías que salgan por este lado. Que si no nos van a pillar las hachas. Y no es plan. Y estos dos tienen que disparar ahí. Quitad los modos caramuza y disparad bien. Y estos también. Para aquí. Sin modos caramuza. Vale. Ahora estos que vengan para aquí y a rodear al enemigo. Este que rodea aquí. Y bueno, pues al general le va a tocar pelear aquí contra las levas germánicas. Que yo creo que sí que va a poder. Vale. Perdón por poneros la cámara lenta. Y aquí vamos a hacerle una carga por la espalda a estos. Uf, me los han enganchado. Vale. Sus caballerías huyen. Y aquí hay que darle a sus escarabuzadores del todo. Aunque pierda las dos caballerías. No pasa nada. Esos tienen que terminar de huir del todo, del todo, del todo. Vale. Estos que disparen aquí. Y estos que vuelvan. Estos que se vayan para allá. Venga, vámonos para arriba. Por las dos caballerías. Ahora estos. Venga. Y los dos de arqueros. Con. Disparence en diario. Ahí, muy bien. El general que dispare aquí. Estos que se pongan aquí al ataque. Estos también aquí al ataque. Y estos a los de allí detrás. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. Ahora que se muevan. No, ahora que disparen aquí. Y estas caballerías. Que vengan para acá. Solo queda una de caballería. Vaya, hombre. Vamos a activarles el modo escaramuzza. Y que disparen a estos. Si no. Pues si acaso los perdiera de vista. Vale. Vamos a tirarle. Disparo silvante. A aquellos de allí arriba. Mi general no lo meto en ese meollo. Que si no todavía me lo van a liar. Y a ver si estos se retiraran. Ellos solitos. Estaría bastante bien. Vamos a ir a por sus hachas. Que son los más peligrosos de esa zona. Y estos hachas los vamos a meter contra su general. Estos de aquí. Les debe quedar poco, ¿no? Para... Vale, vale, vale. A estos. Con ataque. Así, así, así. Y vamos a meter aquí defensa a mis tropas. Y al general adentro. Ahora vamos a mover a este. Ponemos disparo normal de nuevo. Y que dispare a los guerreros góticos. Bien, bien, bien. Con esas tres ya me he cargado todo eso. Tú, persiga a esos lanceros. Así, muy bien. Y aquí parece ser que estoy ganando. Uf, mi general. Venga. Este yo lo que no entiendo es cómo no muere más. Vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora. El enemigo se reagrupa. Vamos a traernos a estos para acá. Y a esos de allí. A por esos. Estos es importante perseguirlos también. Vale, pues que esta unidad de caballerías persiga ahí arriba. Estos también, que disparen. Ya que están. Estos de aquí. Que ataquen ahí. Estos tres que ataquen aquí. Estos dos. A su general. Y esos ahí. Venga. A por aquellos no llegaré. Vale. Mis caballerías se me han ido a la mierda. Y esos guerreros góticos hay que eliminarlos como sea. Así que venga. Vale. Uf. Vale, quedan cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Uno. Es que esos guerreros góticos son peligrosísimos. Pues finalizamos la batalla. Perfecto. Me ha salido bastante bien la batalla. Me han sobrado tropas para poderlos perseguir ahora. Así que genial. Uf. Madre mía. No hace falta ni perseguirlos. Perfecto. Pues los vamos a matar. Uf. Pues no he acabado con los ostrogados, parece ser. A ver. A ver. ¿Y dónde están los ostrogados entonces ahora? Aquí arriba. Uf. Qué peligro. A los unos eso les ha debido molar, ¿no? 97 a 41. Perfectísimo. De acuerdo. Pues a este le vamos a poner un séquito. Por ejemplo, coste de reclutamiento de mercenarios y moral de mercenarios. Vamos a poner... Tantería cuerpo a cuerpo. Vamos a poner esto también. Y le vamos a poner... Capacidad de movimiento en campaña. Me gusta. Bueno, pues le pondremos eso. Junto con... Un poquillo de astucia, que nunca viene mal. Lo único malo, que tiene poca lealtad. Pero bueno. Entonces, aquí tiene un agente que no me lo puedo llevar. Al menos no muy lejos. Pero básicamente a este lo desmontaré en el próximo... En el próximo vídeo, porque este capítulo lo vamos a dejar aquí. Así que espero que os haya gustado. Si es así, like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo.